Legaría para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además en sus dedos que se vuelven pan Barcos de papel sin alta mar Legarían para el sueño del niño Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde van? Mil niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines De un lugar Que jamás despierto encontrará Que nadie, nadie despierte al niño Déjenlo que siga soñando Felicidad Destruyendo trapos de lustrar Alejándose de todo el mal Alejándose de todo el mal Que jamás despierto encontrará Que jamás despierto encontrará Plegaría para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además en sus dedos que se vuelven pan Barcos de papel sin alta mar Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Jugueteando inquieto en los jardines De un lugar Que jamás despierto encontrará